Saludos a todos, de nuevo. Como me gusta tu look. Estamos igual, por eso te dije ahorita que estábamos... Me encanta tu look así con... Así de secretaria. Es verdad, de secretaria que trae problemas. Bueno, yo espero no traerte ninguno. No, no, tú traes solamente alegría. Oye, estás promoviendo... Qué bueno verte de nuevo. Sí, yo encantadísimo. Sí, estás más rubia que la última vez. Sí, estoy bastante y me recorté. Yo he perdido, sin embargo, un poco del rubio que tenía. Sí, que tú antes estabas casi blanco. Sí, es que yo soy de niño rubio natural. ¿De verdad? Pero dicen que el rubio, que me dijeron que me pusiera oscuro porque el rubio cantaba demasiado a la luz y entonces no se veían los invitados. No, entonces... ¿Los qué? No se veían los invitados, solo me veía yo. Entonces he tenido que por modestia ponerme oscuro. Pero te ves muy bien así. Así más... Claro. Te acentúa, te acentúa lo bonito. Sí, estoy trabajando un poco lo de las piernas. Voy a ver si puedo. ¿Cuánto tiempo lleva más o menos tener? ¿Tú me ayudas? En eso yo te puedo ayudar. Vamos para el gym junto. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva tener esas piernas más o menos? ¿Cuánto tiempo de entrenamiento tú crees que necesitas? Ah, entrenamiento. Bueno, es que mi mamá tiene las piernas así, o sea, de... Es decir, tengo que buscarme una mamá nueva, empezando por ahí. ¿O una nueva? ¿O una bien? Una buena madre. Tu mamá está ahí. ¿Mi mamá está en el público? La mamá de él. Sí, sí. Ay, Dios mío, pobrecita de ella. No, en el gimnasio yo creo que es más bien. Yo creo que esto es hereditario. Ese es como el aburrimiento, tener que ir a ver al disco en la televisión porque no tiene nada que hacer. Bendito. Es que nosotras somos así, las madres somos así. Bueno, tienes un disco que se llama... Este es un disco. Dos Caras. Dos Caras. Es una producción que tiene todo un poco. Tiene merengue, tiene bachata, tiene salsa y tiene balada. Oye, cuando alguien se dice que tiene dos caras, la gente piensa que no es confiable. Que es una hipócrita. Claro. No, no, las dos caras en esta ocasión hablan de la Melina León, la que canta y la que compone. Entonces, en esta producción tengo ocho temas que son míos. Ocho temas. Es decir, te cansaste de pagarle regalías a los autores. Me aprendía que, wow, que eso es importante. O sea, eso de escribir es negocio. Es un negocio. Es negocio. Pero he visto, he visto, he escrito canciones aquí con Donato Poveda. Sí, Donato, esa que camina, caminando, que canté con Donato Poveda. Hay varias con Donato, también con Alicastro. Alicastro, también, si no seas cobarde. Y vi aquí que con Cintia, pero esa no era la que era presidenta de la mega, ¿no? No, pero, no. Pero Cintia, esa es la única que... Tío, porque falta solo Eduardo. ¿Qué? Es que no entiendo. Yo estoy como Pertina. ¿Qué le haces de la deconación? Mira, estoy pegando la espalda. Estamos todos como un chaquetado, ¿verdad? Muy bonita la espalda. Muy bonita la espalda. Me pega a mí ese gotito. Pero, pero... Pero ahora que no le pega a Pible. A ver, ¿pero se ve lindo? Yo soy así, así, viento. Un momento. Pible, te digo la verdad. No te conviene porque la gente piensa que tú tienes cerebro y se ve ahí que no tiene. Me necesita que tenga la cabecita chiquita. Toma. De nada. ¿No se me nota la idea? Sí, no. Tiene la seca y, evidentemente, la nuca. Y estamos más o menos iguales que tenemos como que las mismas. Oye, Merina, la prensa dijo que en este disco te sentía muy madura. ¿Eso que estabas verde antes o esa madurez? De vez en cuando estoy verdecita en muchos aspectos, pero en esta ocasión he crecido y me ha durado mucho como compositora. Además, también he tenido la oportunidad de componer con otros compositores que llevan muchos años en esto, en la cuestión de la composición. Pues, obviamente... Genial para ti, ¿no? Porque es un proceso de aprendizaje mezclado con la creación. A mí usualmente me gusta escribir sola. Yo soy de las que me gusta escribir mis cosas sola. Sí. Pero aprendí muchísimo de Donato y de todos los otros compositores con quienes tuve la oportunidad de hacer los temas. Son diferentes temas, tiene todo un poco... Y está bien variado. Así que es una producción que, además de que son canciones buenas, pues son canciones mías. Así que estoy lanzando completamente... Una creación total de Merina. Exacto. Oye, en esta... Gracias. ¿Tú crees que en tu carrera, en tu larga carrera de trabajo y de éxito, la minifalda tenía una influencia importante? Yo creo... Yo creo que sí, fíjate, porque cuando yo comencé, yo vestí así con chaquetas y faldas. Sí. Y zapatos cerrados y media. Y yo creo que eso fue un trademark al principio, donde era la faldita corta con una rajadita que va de hueso. Eso fue un... bueno, se dice rajadita... Sí, se puede decir. Como una abertura. Sí, es lo que tapa la falda. No. Que la abertura no tapa la falda, la abertura abre la falda. La más abajo. Que, by the way, el coreano, que es el tremendo diseñador. El coreano, me encanta. El coreano. Qué bueno, qué bueno. Pues fue el que como que me hizo ser... Pero perdieron, perdieron un día a los coreanos. Sí. Perdieron, sí. Pero el coreano es un diseñador. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No, pero digo esto para que diga algo, porque lo veo ahí solo. Ah, porque está como serio. Sí. Sí, perdieron, perdieron, perdieron. Perdieron los coreanos. Oye, tú tienes un famoso, me han dicho, tatuaje a la altura del coxis. Sí. A la altura del coxis, sí. Y más abajo, quieres ir hacia las piernas. No tengo más ninguno, ese es el único, las alas que tengo. ¿Unas alas? Unas alas. A veces te lo huelan. No creo que jamás pase. La voladura del coxis. No creo que huene jamás. ¿En Cuba fuimos famosa? No, no. Esto no. Tu marido es un entrenador físico, ¿no? Sí. Ya, es decir, que está fuerte, ¿no? Sí, no tiene nada que ver con las alas, ¿verdad? No, 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 no. Es un hombre fornido. Sí, un niño fornido. Fornido, sí, como esta gente que va a los gimnasios. Sí, como los fisiculturistas. Hay muchos gimnasios que van hombres fuertes que son gays al final, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero hay muchos. Muchos. Usualmente antes... Incluso parejas de cantantes conocidos. ¿De verdad? Sí, fuertes, sí. ¿Cómo fuertes son? Y eran gays, y eran gays. Sí. ¿Al final salieron gays? Sí. Al final, sí, se descubrió con el tiempo. Guanchi, guanchi, da mucho gimnasio. Esperemos. ¿Qué? Sí. Qué tremendito eres. Y Lazarito va a los gimnasios, pero... Sí, va al gimnasio de... Nos va a desacreditar los gimnasios. Lanzaro, ¿cómo ha cogido unas libritas? ¿Verdad? Y Melina, te decíamos mucho éxito. Gracias. La primera canción preciosa, esa canción ganante, preciosa. Ay, gracias, gracias, Caminando. Bella canción. Mira, quiero aprovechar y dar un anuncio. Yo estoy aquí, además de para venir a promocionar mi disco, tenemos un evento el sábado en un restaurante italiano que está en el Best West. Sí. No, en el Best Miami Hotel y es Ayudemos a Quique, un niño puertorriqueño que tuvo un fatal accidente y estamos haciendo esta actividad para recaudar dinero. Ahí está saliendo la información. Sí, la información. Ayudemos a Quique. Este sábado vamos a estar... Restaurar Piccolo Mundo. Piccolo Mundo, va a haber comida, va a ser una noche bien bonita, son 40 pesos la taquilla. Así que invitamos a todas las personas que les gusta ayudar y que vean que Quique puede ser nuestros hijos. O sea, yo como madre estoy aquí y vine de Puerto Rico precisamente para ayudar a Quique. Bueno, pues ya saben, colaboren, que hace falta. Por favor. La Vuelta de Publicidad estará con nosotros aquí.